Y vale la pena seguir fomentando que los niños jueguen fútbol y jueguen cualquier deporte. Pienso que hace falta un poquito más de ayuda de las empresas, de los patrocinios, porque es un poco difícil, pero en el caso mío, en San Pedro, la lucha todos los sábados y todos los días lucho con ellos, pero ahí vamos, a que cuando uno viene a estas actividades ve uno el fruto.